Buenos días. Me llamo Ossi Mantolo y quiero compartir mi historia con el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Yo fui una estudiante en CEP desde 2016 a 2017. Cuando llegué a México casi no hablé nada de español y por eso empecé desde el nivel básico 1 o básico 2 y estudié todos los cursos disponibles en CEP y todavía tengo mis libros. Y a veces estoy revisando a estos para revisar algunas asuntos de gramática. A mí CEP funcionó perfectamente porque yo tenía tiempo disponible y también era una immersión en el idioma español con combinación de práctica y también práctica, pronunciación y gramática. Y a mí CEP era una buena experiencia porque todo el Centro de Enseñanza era de alta nivel y a mí aparentemente el estilo de estudiaren en una clase presencial era exactamente quien era de mi gusto. Yo conozco muchas personas de este curso. Estoy muy contento con esta experiencia y uso español cada día en mi trabajo y también con mis amigos. Конечно, I thank you very much. experiencia de formar una negocio a quien en México y quiero mandar mis saludos a todo el instituto de sepa posos sien años les mando saludos para sus próximos otros sien años saludos